Para este lunes 16 de noviembre se tenía previsto la audiencia preliminar del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Sin embargo, fue diferida por octava vez para el 10 de diciembre a las 8 y 30 de la mañana, así lo informó el juez Miguel Graterol. El abogado del dirigente opositor, Omar Estacio, declaró desde las afueras del Palacio de Justicia que de no llevarse a cabo el acto en la fecha establecida, él mismo bajo su propia responsabilidad, demostrará ante la opinión pública la falsedad de los argumentos con los que acusan a Ledesma. Aseguró que la razón por la que el Tribunal Sexto de Control, encargado del caso, difirió a la audiencia es por un montaje probatorio. El alcalde metropolitano se encuentra detenido desde hace nueve meses por su presunta responsabilidad de los delitos de conspiración y asociación para delinquir durante los hechos violentos ocurridos en 2014. Para ver tvnoticias.com, Angélica García.